Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos, Residente y Woz No sabía que había sacado un tema nuevo en Problema Cabrón Así que perdón, perdón por haber tardado chicos, no lo sabía Comencemos Duraba Muy, muy de, ¿cómo se llama? Muy de convoy, parece algo así, ¿no? Muy de country, eso, no me salga la palabra Che, alguien, últimamente René está trayendo unos videos muy copados, muy lindos Que alguien llame a René por favor a hacer una película, se los pido, miren lo que se están perdiendo ¿Por qué se pelean señores? No entiendo nada, pero bueno Perdón, pero me impresiona la sangre Porque tienen que saberlo Las chicas, las dos chicas las conozco de algún lado, pero no sé de dónde No sé, capaz que la he visto por otro lado, no sé, me resonan Gracias, señor Las chicas, esas chicas, las paredes son un poco de порядillo, entonces no sé, creo que la tendría como un amigo muy mono Lo que se las ha visto por otro lado, pues lo que se está tomando en Barrio scrub Si el diablo me toca se quema Soy un problema Un problema que se descontrola No me quiero imaginar cuando canten los dos juntos Si es que lo hacen A ver, esto de la ruleta rusa A mí no me gusta para nada Es un juego muy peligroso Realmente Y creo que debería de no existir este juego Literalmente Porque prácticamente ¿De qué sirve, no? No entiendo Creo que René ha probado todos los géneros musicales Y todo les queda perfecto O sea, no hay nada que no le quede bien a este chabón Chabón con todo respeto, obviamente Es muy de película No, no Soy un problema Un problema para los Un problema como cuando se te desamarra el cordón Bajando por el escalón Matemáticos le encuentran solución La piedra que rompe La protección de la policía En la manifestación La piedra voladora No, no, no Es mortal esto Me re encanta el video No lo voy a dejar de decir, chicos Este me re suena Muy bueno Porque venía muy para arriba Y de repente O sea Baje 100% Y aparezca vos Bueno, vos sabemos que su voz Es muy increíble Es muy preciosa Es una onda muy roguera esta Aparte vos Utilizas la voz rasposa Cuando es necesario Y eso es muy copado Muy increíble Es admirable Algo que últimamente Reci saque videos así Posta Porque O sea Ustedes ya saben Perdón que lo frena cada rato Pero nada El copyright René Muy lindo el video Pero el copyright Después me mata a mí Nada Youtube después me lo baja Literal que este hombre La rompe A nivel artístico A nivel vocal A nivel actuación A nivel de todo La monotonía Es que nuestros días No sean tan iguales Para que los males Tomen nuestra vida Quiero Mala Sara La surfeo Poniendo la cara Yo entiendo lo bueno De no entender nada Siempre voy sin rumbo No sean tan iguales No sean tan iguales No sean tan iguales No sean 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 iguales esa mirada que habrá pasado suspenso chicos, ay justo lo frené ahí corrieron al dope, este actor me parece muy cometido chicos muy militar, muy político, me suena todo esto ok, continuamos fascista nada es menina jodida chingada por no decir otra palabra, los sonidos son muy buenos, son muy pero muy de película no, no, pero se escucha muy bien wooo Qué horror, chicos Le gustó a vos Y tú eres el de la buena punta 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 Dios, este es un hombre Wow, chicos, es impresionante Porque, sinceramente, eran y son así Lamentablemente Qué guachos Usted es su nombre Señor, sí, señor No me digas que les dices para matar a los guachos, no, ¿a qué no se anima? Esta vendría a ser como la dictadura de España, ¿no? Corríjame si estoy equivocada. Hay que saber tomar decisiones. Elija una. ¡Pueblo! No, no, no. Hollywood, miren el actorazo que se está perdiendo. Sí, chicos, sé que suena que suena que suena en grande. El actorazo de Resi que se está perdiendo. ¡Pueblo! ¡Pueblo, maricón! A ver. Bus y presidente. Para, para, ¿se dieron cuenta que hay un fallo en la Matrix en este momento? Miren, vamos a volver para atrás cuando, eh, este, Miluco. Ah, yo digo Miluco. Nada, está apuntándoles. ¿Vieron cuando golpea al chabón que no quiso, no quiso matarlos? Vamos a ir cuando le pega, miren. Aparece así de nada. Mirá, mirá. ¿Qué? No te digo corte en esto. ¿No es? Desaparece. O un fallo o hay un corte que no se nota. Bus y presidente. ¿Qué dice señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? ¿Qué pasa? ¿Es mi persona aquí? Sí, soy yo. ¿Quién tú eres? ¿El chofer? Ah. Si así se... Si así se as... No, 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 no. Flor de choferes. Vale, vamos. ¿La gente va? Michel. Te llamo. Marcel, ¿qué? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, es espectacular lo que hace reciente con cada video posta Nada, nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar de la vida ¡Bye!